Las partes estaban hablando de que una exnovia mía me había hecho una felatio como podía ser un novio celoso el que dijera eso metieron a un travesti para para hacer una doble jugada política que concluya en mi degradación, mi difamación y mi suicidio fíjate vos, y de paso a hacer una estafa además a nivel político mirá vos que interesante como barajaron las intenciones y los intereses